Hola amiga, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidas al canal, espero que estén teniendo un día excelente. Hoy me levanté con muchos ánimos, muchachas, me tomé una tacita de café y bueno, miren, aquí ando ya arreglando lo que es la sala. En esta semana quiero tratar de terminar ya de limpiar por completo mi casa. En estos días me motivé a limpiar las recámaras de los niños y desinfectar un poco. Hoy solamente quiero como darle una recogida aquí a lo que es la sala y a la cocina. Y bueno, ya si Dios quiere, pues en este fin de semana también voy a terminar de limpiar lo que es la estufa. Y también quiero ya quitarle los cobertores a los sillones y lavarlos ya todos por completo y también las cobijas. Hoy nada más me voy a enfocar aquí en la sala, voy a remover la carpeta y voy a darle como una manita de gato a lo que es mi cocina. Así que ahora sí, vamos a comenzar, chicas, espero que les guste la motivación. Y déjenme saber en los comentarios qué es lo que andan ustedes ahorita haciendo por ahí en casita. Y ahora sí, vamos a comenzar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí donde está la consola, nada más voy como a recoger y a quitar todo lo que ahí nada más dejan los niños ahí arriba. Y voy a barrer también esta parte de aquí a recoger los zapatos, toalla, todo lo que esté ahí tirado. Y ya en unos segundos pues le voy a dar como una trapeada básica. No va a ser una limpieza a profundidad. Ya mañana o pasado, ya mañana o pasado, si Dios quiere, ya les voy a hacer un videito separado porque quiero ya darle brillo al piso un poco porque ya se mira bien opaco. Está bien rayado estos pisos, estos pisos laminados son bien, son como bien piqui y con poquito se rayan. Así que en esta semana me voy a enfocar también en limpiar mi estufa a profundidad y a darle brillo al piso ahora sí. Ya que ya quité la carpeta y ya también si puedo mañana o pasado como les digo, pues ya voy a quitar también los cobertores de ahí de los sillones para lavarlos bien, desinfectarlos. Hoy nada más le quité las sabanitas que tenían ahí encima que estaban bien sucias. Y bueno, también voy a limpiar aquí y a quitar y remover todas las toallas que están aquí en este centro de aquí donde está la sala y darle una limpiadita. ¡Suscríbete al canal! Y ya por último le voy a dar aquí una limpiadita a lo que es la cocina y como pueden ver tengo algunas cuantas cositas ahí arriba de los muebles. Entonces voy a empezar a quitar todo lo que es la basura, voy a empezar aquí también a guardar y a quitar los trastes limpios. Y no tengo muchos trastes sucios porque mi esposo me ha ayudado, gracias a Dios, me ha ayudado aquí a mantener un poco despejado. Pero pues ya en esta semana como gracias a Dios me he sentido muy bien, pues ya me sentí con los ánimos como pudieron ver de limpiarle las recámaras a los niños. Y ya hoy pues quise limpiar aquí lo que es ya toda la cocina y la sala y remover la carpeta. Ya yo creo que mañana pasado me voy a enfocar en limpiar a profundidad la estufa, hoy no la limpie, la verdad no quiero esforzarme a hacer tanto que hacer nada más. Voy poco a poco y voy paso a paso y tampoco no me estreso tanto. Así que hoy nada más le di como aquí una manita de gato a lo que es la cocina, pero también limpie con un poco de cloro. Creo que ya les enseñé todo el tiempo la botellita que uso y siempre he usado estos tipos de químicos. Me gustan porque son muy buenos, te dejan la casa refrescante y también desinfectan y matan bacterias. Así que esta botellita siempre las he usado, las compro mucho en el dólar o en la tienda del Walmart y son bien bien económicas y también te duran bastante. Así que con eso es lo que estoy limpiando ahorita aquí el zinc y voy a empezar nada más aquí a enjuagar lo que son los trastes. Y ya enseguida voy a limpiar lo que es toda la cocina con este mismo producto. Lo voy a rociar en toda la cocina para limpiar los cajones y desinfectarlos un poco. Y eso va a ser todo por el día de hoy mis chicas. Bueno mis amigas esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que las haya motivado en alguna forma para limpiar alguna parte o una área ahí en tu casita. Muchas gracias por quedarse hasta el final y nos miramos en el próximo video. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!